Hola amigos, ¿cómo están? Bien llegaron nuestras zapatillas vienen a despegar la orilla le echaron gotita yo despegué una para que la vieran en esos puntos tuve que cortar con el cuchillo porque lo demás venía todo despegado para que podamos limpiar la pieza tengo que hacer lo mismo con la otra hay que pegar de dentro todo eso que se ve ahí y recién podemos pegar esta otra pieza trae desgaste ahí pero eso lo vamos a dejar así solamente me pidieron pegarla no la voy a coser ni nada de eso solamente el pegado no es para eso vamos a limpiar todo esta es la que tengo que despegar entonces en algunas partes la voy a poner en el cuchillo voy a ir sacando la pieza porque la picaron gotita entonces no la puedo tirar se puede romper ahí va saliendo es por encima nomás que está pegado ahí se despegó otro poco más pero por dentro está suelto eso es lo que quiero que miren como se despega algunas veces con la herramienta se sacan otras se sacan con el cuchillo después hay que lijar y limpiar y pegar puede que las puntas las refuerce con una costura finita y me engancho aquí en la mitad de la puntilla hay que quede protegido y algunos clavitos de hilo que le voy a hacer por aquí en esos puntos que están ahí gorditos ahí van a ver cómo queda amigos aquí tengo la zapatilla la limpié la limpié quiero que se fijen en esto este material se está echando a perder se está convirtiendo en en un polvillo en un polvillo y se está como prensando y desintegrando después bueno todavía no le pasa eso pero está ya está contaminado esto va a ir ahí si yo presiono esto se siente bien si yo presiono acá miren qué pasa se baja y se asoma bueno la vamos a nombrar escátola la orilla queda más afuera corté un trozo de goma era una media suela de goma que acerqué pero estaba bueno miren tiene unos milímetros lo vamos a colocar ahí en ese espacio y esto va a quedar ahí ya se baja menos para que les dure un poquito más porque ya ya después no se va a poder hacer nada por este zapatillo me venden esta suela así va a estar todo esto pegado vamos a pegar con pegamento amarillo no sé porque puede ser más complicado para pegar este no pero que baje este pegamento amarillo todo el contorno para que quede pegada la pieza esta pieza venía como sella toda ahí se ve una una pieza como gris pero todo eso ya se desprende y como se empezó a desnivelar de acá se empezaron a abrir vamos a aplicar esto vamos a colocar todas estas piezas y la suela también y lo vamos a meter a la cámara y lo vamos a meter a la cámara de ahí de que se seque a lo mejor lo voy a tener que coser no sé todavía ahí vamos a ver esto pasa con estas zapatillas de plataforma empiezan a echar a perder la suela ya le apliqué la suela puse la pieza vamos a aplicarle a esta otra parte está toda suerte la pieza estaba firmado en algunas partes porque le echaron gotitas pero el problema es porque se están bajando más que nada para que tengan conocimiento de lo que va pasando por dentro la solución es pegar la orilla y coserle las partes que están sueltas no más vean para que puedan pegar en algún momento una zapatilla como esta ahí ya la tenemos con pegamento vamos a colocar la pieza entonces cuando tengan un pegado así como este o cualquier pegado ustedes hagan unas lendas así pero sin gancho que sean firmitas no entonces ustedes presionan la goma y la dejan al nivel de la suela ahí y la firman después a los lados a los lados y ahí la firman al otro lado estoy buscando no tengo no me he hecho crochet para hacer esto estoy ocupando los crochet que tengo pero vamos a tener ahí ven y así pueden seguir afirmando todo esto y esto se va a sacar en esa posición ahí voy a poner más crochet asegurando todo esto que quede alineado con esos punzones sirven de guía aquí tengo otro al final del trabajo le va a quedar una cosa así mientras más punzones tengan hecho más pueden afirmar o le ponen alfileres hay unos alfileres que tienen una pelotita plástica y afirman ahí van sacando idea lo que tengan ustedes con eso afirman y ahí lo dejan que se seque después lo calientan y lo apretan ya está alineado esto apretarte yo lo metí a la cámara de aire para que se vaya secando rápido así quedó el zapato pegado las perforaciones del crochet no se notan ahí está pero a mayor seguridad la vamos a coser vamos a ocupar la mitad del hilo encerado esa la mitad ya lo saqué vamos a ver como lo hacemos voy a empezar aquí en medio porque el hilo no alcanza para toda la vuelta voy a coser así ahí hay que pasar por encima por encima de esa pieza sí entonces vamos a coser así ahí le hice un surco con la fresa ahí por la orillita ahí va a querer el hilo escondido punta pequeñita bozal en medio cuando le ponen hilo grueso ahí se ve feo por eso las personas no la quieren coser pero viendo como lo hago yo van a tener una idea de cómo queda esto está pegado pero para mayor seguridad una costurita se nota que el sellado quedó bien yo lo limpie con la lija pero el roce del suelo no puede soltarte no y la pieza adentro que se está descomponiendo todavía todavía no se desintegra pero va para allá ahí no podemos hacer nada salvo lo que vieron ustedes que fue una lámina de goma bueno y Les voy a mostrar un poquito y este apetito ha terminado, esta costura es demorosa y ya se ha sembrado el hilo, hay que sacarlo de nuevo cuando pasa eso, hay que enganchar bien y hacemos el bozal. Hacemos un poco de agua, vamos a hacer un poco de agua, vamos a hacer un poco de agua, sigamos un poquito más llevamos cada dos de cuatro minutos cuatro minutos eso más o menos va a demorar ya tomándole el ritmo esto es más rápido el comienzo es más lento pero el tiempo no se siente se pasa volando como se dice el nudo al medio cuánto cobre por esto siete mil pesos la cobre porque harto trabajo en una costura demorosa un zapato complicado para que quede bueno todo lo que dice hay que hacer a veces no lo deshamos tanto los pego no hay el escocio pero este estaba despegado por dentro si o si había que pegar por dentro si no no iba a durar mucho y ya se acabó todo el pegamento hay que ir a comprar más este es el segundo parque que reparo en la madrugada bueno en la mañana ya pasamos la madrugada voy a salir como a las 10 a comprar precios y me levanté a las 6 por lo menos este trabajo es de una sola persona no me trajo otra vez ni 4 pares porque todos me dicen no cuando estén todos listos vamos a llegar hasta la mitad van 7 minutos casi 7 minutos 7 y 7 14 media hora en cada zapato más o menos así que seguimos el mismo ritmo y nadie los distrae media hora en cada trabajo una hora para coser otra hora para pegarlos un par de días para que se seque no es rápido tienen que ir fijándose las orallas son cosas demorosas igual que el zapato de fútbol que cosé va a demorar más de media hora porque recién llevamos 8 minutos todavía no llegó a la mitad voy en la mitad voy en la mitad tengo más hasta ahí llegamos amigos hasta ahí solo llegó el hilo la mitad como les dije amigos las zapatillas de plataforma están cocidas aquí está la costura está cocida completo y pegado relleno hasta el próximo video amigos vamos a ver vamos a ver